El tiempo borrará todas las huellas, pero yo evitaré que desaparezcan para siempre. Yo soy el único que puede llevarlo a cabo. Fue mi protector y mi amigo. Y es mi obligación sagrada no dejar que ese grande de su tiempo caiga en el olvido. Ya han pasado muchos años desde aquel memorable día de Navidad, en el que Carlos Virrey fue coronado emperador en Roma. El 25 de diciembre del año 800, cuando Carlomagno fue coronado emperador, se encontraba en el apogeo de su poder. Gobernaba un imperio que abarcaba casi toda Europa. Carlomagno era el gobernante más poderoso de su tiempo. En Roma, el mismísimo papa, tiembla ante su presencia. ¡Lad la vida a Carlos, emperador de los romanos! ¡Viva el emperador! ¡Viva nuestro rey! Solo hay una persona que puede contar la historia de Carlomagno de primera mano. Su antiguo compañero de camino, el erudito de la corte, Eginardo. Disculpadme, maestro. Llego tarde. Ni una vez has llegado a la hora. Me pregunto, Iohanes, si estás a la altura de la misión que te he asignado. Me he propuesto comenzar a escribir lo antes posible sobre la vida pública y privada del gran rey Carlos y... Naturalmente, sobre todos y cada uno de sus hechos. Viví a su lado en la corte durante 20 años. Me hice merecedor de su confianza y conozco sus secretos. Pero no olvides esto. Todo lo que no llegue a plasmarse por escrito deberás guardarlo en secreto. Sí, maestro. Decidme... ...lo que debo escribir. La obra se titulará... Vita Caroli. La vida de Carlos. Años después de la muerte de Carlomagno, Eginardo, un sabio de su corte, escribió la biografía de un gobernante más famosa de la Edad Media. En ella, Carlomagno aparece representado como un gobernante sobrenatural. Una figura carismática. Pero, ¿cómo era realmente? ¿Dónde acaba el mito y empieza la realidad? La historia comienza en una época turbulenta. Pipino, el padre de Carlomagno, quiere ser rey de los francos, pero no es el heredero de la corona. Ya está amaneciendo. Habéis velado toda la noche, señor. El ambicioso Pipino desea tener un hijo para poder fundar su propia dinastía. Es un niño. En abril del 748, cuatro largos años después de su boda con Bertrada, nació el ansiado primogénito. Dale la noticia a tu señor. Se puso muy nerviosa tras su matrimonio, porque no conseguía tener hijos. Su posición, y por supuesto la de su marido, dependía de que consiguieran tener un hijo o varón. Al parecer, rogaba a Dios con desesperación que le permitiera quedarse embarazada, y fue cuando tuvo a Carlomagno. Supongo que entonces se sentiría muy aliviada. Señor, es un niño sano y hermoso. Ahora empieza mi futuro y el vuestro. Mi hijo será bautizado con el nombre de Carlos, como mi padre. Y será uno de los más grandes. Dios bendiga al futuro rey. El reino franco, que se componía de múltiples principados, llevaba generaciones gobernado por los merovingios. Pero Pipino, el padre de Carlomagno, tenía buenos argumentos para conseguir el apoyo de los príncipes en su asalto al poder. Pipino se hizo con el gobierno de un gran imperio. Bajo la dinastía de los merovingios, el área de influencia de los francos no había dejado de crecer. Además de sus áreas de asentamiento originales junto al Rhin y al Mosella, dominaba una gran parte de la Francia actual. En tres siglos, el reino de los francos llegó a ser una gran potencia en Europa. Abad Burcardo, ¿cómo están las cosas en vuestra tierra? No van bien, Abad Fulrado. Según el mensaje que nos ha llegado de Neustria, muchos príncipes de Borgoña y Alemania se han puesto de parte de Pipino. Os agradezco que hayáis venido tan rápido. Los rebeldes forman ya un grupo numeroso. Y son pocos los que siguen apoyando al rey childerico. Pronto nadie podrá impedir mi triunfo. No, pero solo un aliado poderoso conseguirá acallar a todos mis rivales. Fulrado, Burcardo, ¿estáis dispuestos a viajar a Roma? La clave del plan de Pipino era el papa. El golpe de estado debía contar con su bendición. Mis queridos abades, Fulrado y Burcardo, os comunico que, después de pensarlo detenidamente, he tomado la siguiente decisión sobre el futuro del reino franco. Es mejor que el rey sea el que tiene el poder y no aquel que ha perdido toda su potestad. Por eso, en virtud de la autoridad apostólica, el rey de los francos será desde ahora mayordomo de Palacio Pipino. Santidad, habéis tomado una decisión favorable para los francos y también favorable para vos. El papa de Roma se había convertido en una autoridad desconocida hasta entonces en el reino franco. Pipino se vio obligado a buscar una legitimación superior a la de los nobles francos y a la de los obispos francos para consolidar sus ambiciones políticas. Y no tenía mucho donde elegir. Lo más fácil era dirigirse al papa. Así, por orden del papa de Roma, el padre de Carlos Pipino fue coronado rey de los francos. El último rey merovingio dejó que Pipino le tonsurase la cabeza y lo encerrase de por vida en un monasterio. ¿Sigue escribiendo, Johannes? De todas formas, incluso antes de la coronación de Pipino, el antiguo rey ya tenía que conformarse con conservar el título, el cabello y la barba y jugar a gobernar sentado en su trono. Desde ese momento, Pipino tuvo que proceder con gran habilidad. Le prometió al papa defender Roma de todos sus enemigos y se convirtió en protector de la iglesia. En compensación, consiguió la unción del papa para su primogénito Carlos y para su segundo hijo, llamado Carlomán. En la nueva casa real Carolingia había dos herederos al trono, Carlomagno y su hermano Carlomán. Desde la infancia, los dos se veían más como rivales que como hermanos. ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Dejadlo inmediatamente! Carlomán, el más joven y diestro, solía imponerse en las competiciones, hecho que Carlomán no vivía como una humillación. os he reunido aquí para que seáis testigos de mis últimas voluntades. dividiré el reino de los francos entre mis dos hijos. Os ruego que les seáis tan leales como lo habéis sido conmigo. Además, determino que tú, Carlos, reines en el norte de Neustria y Austrasia y en el oeste de Aquitania. a ti, mi querido hijo, te dejo el este de Aquitania, Borgoña, Provenza, Alemania y el sur de Neustria y Austrasia. esta decisión es irrevocable. El reparto parece equilibrado a simple vista, pero Carlomán no se sintió perjudicado. Su reino se dispone en un semicírculo alrededor del de su hermano, por lo que se verá obligado a realizar viajes mucho más largos. Pipino repartió su reino de una forma bastante extraña y geográficamente incoherente. Los territorios de Carlomán no rodeaban los de Carlomán y cada uno tenía una parte de Aquitania. Ya desde los tiempos de los merovingios, Aquitania era una región muy preciada. El objetivo de Pipino, al repartir así su herencia, era seguramente obligar a sus hijos a colaborar, algo que no supieron hacer, que no quisieron hacer. Había una fuerte rivalidad por la supremacía. En la famosa abadía de San Denís se encuentran las tumbas de los reyes francos. También el padre de Carlomagno, Pipino, yace aquí junto a su esposa Bertrada. Cuando dividió su territorio entre sus dos hijos, no podía imaginarse las consecuencias de su decisión. Tras la muerte de Pipino, cada uno tomó posesión de la región del reino que le correspondía según la decisión paterna. las coronaciones tuvieron lugar al mismo tiempo. Pero cada uno de los hermanos eligió una iglesia de su propio reino. Desde entonces, bueno, fue muy difícil mantener la paz entre los dos reyes. Poco después de las coronaciones estalló la lucha por la supremacía. Y no fueron acaso las mujeres quienes comenzaron a sembrar la discordia. Esta era también la intención de tu padre. La familia es muy rica e influyente. Con este matrimonio, los bávaros y los lombardos estarán de mi lado. Mi reino será más fuerte. Pronto tendréis noticias. Ve con mi bendición, hijo mío. ¿Qué puede ser tan importante para que mi hermano se digne a visitarnos? No seas tan duro, Carlos. Y deja que te diga que aunque seas rey todavía no eres el más poderoso. Contigo a mi lado, madre. No tengo nada que temer de mi hermano. Estaré a tu lado como siempre he estado. Pero no subestimes a tu hermano. Tiene aliados poderosos. Las relaciones entre príncipes solían ser siempre tensas y complejas. Y en este caso tenemos pruebas claras de que era así. Me pregunto si la causa sería la mayor afinidad de la madre con su hijo mayor. Tras la muerte de Pipino, cuando estuvo claro que la relación entre los hermanos no era buena, Bertrada intentó poner paz entre ellos. Aunque creo que su preferido era Carlos. de los hermanos, Charles. Majestad, sería beneficioso tener un heredero. Además, sería una vergüenza que vuestro hermano fuese más rápido. Os traigo noticias. por lo que he oído, Carloman va a casarse muy pronto. Ya está viviendo con su futura esposa. No digas más. No te preocupes por eso. Señor, acabo de llegar de Duas Libes y no he visto ni rastro del ejército de vuestro hermano. mi caballo. En las fronteras del reino hay una rebelión. En un caso así, los dos hermanos están obligados a colaborar militarmente. Aguitania, conquistada por el rey Pipino, se levanta contra los ocupadores francos bajo el mando de su antiguo señor, Unaldo. Carlomagno esperó a su hermano en Moncontour, a 500 kilómetros de la zona del conflicto para marchar juntos contra Aguitania. Pero Carloman no se presentó en el lugar acordado. Sin vuestra asistencia militar, vuestro hermano se lanzará contra la espada de Unaldo. Ese es el plan. Atacará sin mi ayuda. Se sentirá obligado por su honor y por el de nuestro padre. ¿Y qué vais a hacer cuando caiga derrotado? ¡Qué agradable visita! ¿A qué debo este honor? Desde tiempo inmemorial los reyes de los francos siempre han luchado juntos. También nosotros hemos jurado cumplir esa ley sagrada. Si esa ley es tan sagrada para ti, haz lo mismo que yo. Envía a tus guerreros a casa. ¿Para ser el hazme reír de todo el mundo? Me habías prometido tu ayuda. ¿Lo has olvidado? Bueno, me he aconsejado con otros. Salud, hermano. Pronto superarás la humillación. ¡Maldito traidor! ¿Lo ves? ¿Tienes la fuerza suficiente para matarme? Lo único que te falta es el valor. No está claro por qué Carlomán se negó a ayudar. ¿Quería dejar a su hermano en una situación comprometida? ¿Estaba aliado con los aquitanos? Es probable que hubiese una antigua enemistad entre los hermanos. Las fuentes no lo aclaran. Pero lo que sí sabemos es que Carlomán no se quedó solo tras el enfrentamiento con su hermano. Carlomagno se encuentra en la situación en la que su hermano quería verlo. Rehuir el combate sería un gesto de debilidad. Luchar solo un riesgo enorme. Carlomagno no puede permitirse una derrota. El rey solo conservará su corona si la suerte, es decir, Dios, lo acompaña en el combate. Puede que Carlomagno se sintiera seguro de sí mismo por contar con las armas y la tecnología militar más avanzadas. Eso indica un valioso documento de la biblioteca de la abadía de Sangalo, una de las bibliotecas más grandes y antiguas del mundo. Aquí se conserva un manuscrito de la era carolingia de valor incalculable. Es el salterio de oro realizado con tinta dorada. Muestra a los francos al ataque con arcos y flechas, con espadas y escudos. Como protección, los soldados llevan cota de malla y armadura de escama, una tecnología muy avanzada para su tiempo. El ejército de Carlomagno está bien equipado y lo que es más importante, lo primero que el enemigo ve es un ejército de hierro. Es terrorífico. Un experimento va a estudiar la velocidad y la fuerza de percusión que alcanza una flecha al golpear la armadura. El recorrido de la flecha se grabará con una cámara de alta velocidad. La diana es un torso hecho de jabón del grosor de un cuerpo humano. El tirador y el maniquí están exactamente a 10 metros. La cámara a 3.000 fotogramas por segundo graba el vuelo de la flecha. Aquí es cuando penetra en el torso. ¿Qué velocidad ha alcanzado la flecha? La flecha ha volado a 45 metros por segundo es decir 172 kilómetros por hora. ¡Qué rápido! ¿Qué protección ofrecían las cotas de malla y las armaduras de escamas? ¿Eran la auténtica arma secreta del ejército franco? La cota de malla es la principal forma de armadura que se utilizaba en aquel tiempo. Estaba hecha de anillos entrelazados y protegía principalmente contra espadas, lanzas y armas cortantes. pero no era muy eficaz contra las flechas como demuestra nuestro experimento. Sin embargo, sí detenía algunas flechas. La cota de malla no ofrece mucha resistencia a los proyectiles pero reduce la fuerza del impacto de modo que las flechas mortales se quedan atrapadas en el jubón. La armadura de escamas de los francos hace rebotar las flechas. Los francos se introdujeron en el territorio de los aquitanos en columnas escalonadas y derrotaron a las unidades enemigas atacando a los flancos. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! El factor más importante en los éxitos militares de Carlo Magno es simplemente el dinero. Gobernaba un estado con una economía en crecimiento. Contaba con un sector industrial pequeño aunque importante ya que le permitía fabricar armas y armaduras en grandes cantidades. ¡Señor! ¡Señor! ¡Tenéis un hijo! ¡Vuestra esposa ha dado a luz un niño! ¡Tenemos un heredero! ¡Los francos seremos los vencedores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja! Tras la victoria Carlomagno recuperó el control de Aquitania y anexionó también la parte que le había tocado en herencia a su hermano Carlomagno 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 El éxito en la batalla de Carlomagno legitima su reinado le permite demostrar a su corte que es un rey soldado capaz de vencer y eso da legitimidad y estabilidad a su gobierno probablemente su hermano no había pensado que si Carlomagno vencía él como hermano menor quedaría en una posición secundaria así que podemos suponer que Carlomagno se arrepintió de no haber asistido a su hermano en la liberación de Aquitania Carlos le dio a su hijo el nombre de su padre Pipino además estaba feliz por haber dejado clara su superioridad ante su hermano con su demostración de fuerza pero pocos meses después pasó algo inaudito Carlomagno también bautizó a su primogénito con el nombre de Pipino fue una gran provocación hacia su hermano debe saber que Carlos siempre soportó con paciencia la hostilidad y los celos de su hermano si también entonces la gente se sorprendía de que nunca reaccionase con furia más bien se ocupaba de sus asuntos a su manera o tal vez sea mejor decir que fue su madre la que empezó a organizar a su manera los asuntos de su hijo la madre del rey Bertrada cruzó en secreto los alpes en dirección a Italia se dirigía al palacio del rey de los lombardos de Siderio en Pavia Bertrada quiere cerrar una alianza con el antiguo enemigo de los francos para fortalecer el reinado de Carlo Magno las fuentes suelen dar muy poca información sobre el papel de las mujeres en aquel tiempo por eso en el caso de Bertrada podemos constatar que gozaba de una posición de dominancia muy poco habitual y que manejaba muchos hilos de la política querida Bertrada soy si me lo permitís una mujer digna de admiración os lo agradezco estimado desiderio me gusta que nuestra reunión comience así bien cada vez me parece más sorprendente la distancia que separa el hermoso reino de los lombardos de la corte de los francos deberíamos hacer algo para remediarlo con vuestro permiso me gustaría presentaros a mi hija esta princesa se casará con carlomagno sellando una alianza con los lombardos que les permitirá rodear el reino de carlomán desde el norte el oeste y el sur ese es el plan el único problema es el papa que desconfía de la alianza entre los enemigos de roma los lombardos y sus protectores los francos el papa esteban tercero ve en la estrategia de bertrada la mano del diablo y escribe directamente al rey de los francos ya en el paraíso satanás se sirvió de una mujer para incitar al incumplimiento de la ley divina ahora vuelve a utilizar el mismo método este matrimonio es una inspiración diabólica el noble y excelente pueblo de los francos no puede ni debe unirse con esos malditos lombardos el mismo san pedro implora por el temible día del juicio final que el rey de los francos no se despose con la hija del rey de los lombardos pero bertrada impuso su decisión carlos se separó de su esposa inmiltruda y la envió como suele hacerse en esos casos a vivir a un convento lamentablemente sabemos muy poco de inmiltruda tampoco sabemos nada de su familia pero podemos suponer que no era una familia muy poderosa porque no se mencionan protestas contra el repudio carlos magno carlos magno se separó de ella a pesar de que le había dado un hijo llamado pipino conocido como pipino el jorobado tampoco sabemos que fue de ella después del repudio las fuentes no mencionan nada más carlos tu prometida ha recorrido un largo camino y le gustaría conocerte espero que vuestro viaje no haya sido fatigoso os espero para cenar el matrimonio con la princesa lomparda parecía muy útil el rey lombardo había casado a sus hijas con personas muy prestigiosas y carlos magno estaba entrando en una constelación de poder ya existente ahora le toca mover ficha a carloman ya sé lo que hay que hacer ahora nuestro segundo hijo recibirá el santo bautismo de manos del mismo papa mañana enviaré una carta a Roma su santidad estará de acuerdo y sellaréis una nueva alianza pero carlos y sobre todo bertrada no querían permitir una alianza entre carloman y el papa y la alianza no llegó a establecerse porque como era de esperar bertrada empezó a mover los hilos una vez más y consiguió atraer al papa a su terreno carloman se enfadó tanto que llegó a pensar en marchar contra Roma quería atacar la ciudad del apóstol San Pedro así es y en ese caso habría estallado la guerra fratricida que amenazaba desde hacía tiempo pero la providencia tenía otros proyectos a veces los caminos del señor son realmente inescrutables el destino tomó las riendas antes de que estallara la guerra con sólo 20 años carloman murió en circunstancias misteriosas para carlomagno la muerte de su hermano habría posibilidades inesperadas cuida de nuestros dos hijos y y protégete de mi hermano no debes permitir que se haga con la corona carlomagno no tardó tiempo en proclamarse único rey de los francos la inesperada la inesperada muerte de carloman fue un regalo para carlomagno no estoy seguro de que no jugara sucio pero la especulación es sólo una parte del trabajo histórico la otra es la declaración de los testigos que en este caso no da indicios de que carlomagno tuviera algo que ver con la muerte de su hermano la viuda de carlomagno Gerberga tiene un plan muy temerario para poner a sus hijos fuera del alcance de carlomagno atraviesa los alpes su destino es la corte del rey de los lombardos de Siderio Gerberga huye a Italia probablemente con la esperanza de poder enfrentarse a su poderoso cuñado y derrotarlo con la ayuda de los lombardos no podía estar más equivocada carlomagno tardó dos años en marchar sobre Italia pero para entonces los herederos de carloman estaban desaparecidos los días de la esposa lombarda de carlomagno en la corte también estaban contados no viene tu esposa ya se ha sentado a mi mesa demasiadas veces cometí un error no debería haber accedido a ese matrimonio tenemos una valiosa alianza con la familia de tu esposa ¿qué quieres decir carlos? quiero decir que yo soy el rey de los francos y que desde ahora yo tomaré todas las decisiones y que tu lombarda volverá con su pueblo de traidores carlomagno carlomagno retoma la política de su padre y abandona la de su madre hasta el año 771 no supimos cuál era la verdadera opinión de carlomagno con la muerte de su hermano carlomagno las cosas cambiaron radicalmente y él tuvo por fin libertad de decisión pero no entiendes que eso supone una declaración de guerra contra desiderio pues que así sea ¿acaso no luchó mi padre contra los lombardos y por el papa? los tiempos de tu padre ya han pasado no necesitamos guerras sino alianzas te equivocas madre ¿por qué se esconde mi cuñada en la corte de desiderio? confía en que ayude a sus hijos a hacerse con la corona a mis espaldas no creo que sea esa la intención de tu cuñada la guerra madre empezó hace mucho tiempo y tú ya no tomas las decisiones su relación con Italia estaba cambiando quería una alianza con el papada y tenía que deshacerse de los lombardos pero también necesitaba casarse con una aristócrata algo mucho más normal que un matrimonio con una extranjera quería a la hija de una familia poderosa capaz de apoyarlo política y militarmente en la década del 770 carlo magno carlo magno se casó con y la hija de un conde de la nobleza ya hacía tiempo que había enviado a su esposa lombarda con su padre durante los siguientes 11 años Hildegarda dio a luz nueve niños por una parte Hildegarda tenía familiares en el reino de carlo magno su padre era un gran apoyo para carlo magno en ese territorio además la joven Hildegarda que tenía entonces 14 años tuvo que ser encantadora ya que consiguió reconciliarse con quienes se oponían al matrimonio por lo que sabemos llegó a ser una de las reinas más queridas Desiderio el rey de los lombardos humillado por carlo magno se dirigió a Roma para enfrentarse a su última oportunidad de convencer al papa santidad supongo que ya se habrá enterado del infortunio que han sufrido los hijos de carlo magno o referís a que nuestro si me lo permitís impetuoso Carlos ha adelantado a los pobres niños en la línea sucesoria les ha arrebatado la corona de los francos que les correspondía por derecho bueno y que papel queréis que represente en esta función santidad con permiso vos sois el único que puede determinar la legitimidad de la corona os ruego que coronéis a los jóvenes como los legítimos herederos del trono de carlo magno son sus hijos es cierto que tal como he oído los tenéis bajo vuestra protección y esperáis sacar algún beneficio bien lo pensaré pero una decisión así requiere tiempo para carlo magno la bendición papal a los hijos de su difunto hermano hubiera supuesto un gran reto no podía permitir que el papa legitimase a otros pretendientes al trono porque tras la muerte de su hermano había reclamado todo el reino de los francos y ese sería un motivo para ir a la guerra en mayo del año 772 la guerra con los lombardos parecía inevitable pero el trato que carlo magno había dispensado a sus sobrinos molestó a muchos nobles del reino la situación es muy tensa cuando carlo magno como cada año renueva los juramentos del vasallaje príncipe guerol el fiel vasallo de mi hermano y ahora si dios lo permite el vuestro y también mi cuñado vamos no perdamos tiempo tal como yo lo veo no estamos unidos y eso me entristece sobre todo al ver como los príncipes francos no juran fidelidad a su legítimo rey sino a un lombardo traidor pero dejemos a los lombardos y ocupémonos de los sajones cuando carlo magno devolvió a casa a su esposa lombarda sabía que iría a la guerra contra los lombardos pero también sabía que en sus propias filas en parte por culpa de su madre la campaña contra los lombardos encontraría resistencia por lo tanto tendría que eliminar esa resistencia para poder declarar la guerra contra los lombardos durante ese tiempo actuó como el rey soldado que era y organizó la campaña contra los sajones en aquel tiempo un rey tenía que estar siempre en guerra esa era su principal ocupación la guerra pipino el padre de carlo magno ya se había enfrentado a los sajones una confederación de tribus germánicas su hijo estaba siguiendo sus pasos los sajones llevaban años introduciéndose cada vez más en el norte del reino de los francos carlo magno decidió ir un paso más allá que su padre en el año 772 decidió introducirse brutalmente en el territorio sajón hasta el béser superior que su padre no no ¡No, no, no! ¡No, no, no! En este sentido, no nos consta que Carlo Magno haya considerado el dominio militar y la imposición del cristianismo en Sajonia como dos procesos independientes. Para él eran dos caras de la misma moneda. ¿Quiénes eran los sajones? ¿Cómo y dónde vivían? Se dice que los imponentes megalitos de Exerstein, de las montañas de Ege, eran un lugar de culto para los sajones, un pueblo germánico pagano que dedicaba sacrificios animales a los dioses de la naturaleza. El doctor en física, Clemens Boda, intenta determinar si estas cámaras artificiales se seguían utilizando en tiempos de Carlo Magno. Es muy probable que se hayan seguido utilizando. En la entrada, el desgaste es muy pronunciado. Hace años se encontraron aquí restos de hogueras. La pregunta es, ¿hasta cuándo se encendieron hogueras en estos muros? Clemens Boda espera que la adaptación por luminiscencia de las muestras obtenidas pueda aportar una respuesta. Esta es buena. Sí, esta servirá. Se sabe poco sobre los rituales religiosos de los sajones. Sin embargo, el fuego se consideraba sagrado en todas las religiones paganas, así como la sangre de los animales sacrificados con la que los sacerdotes pretendían aplacar a sus terribles dioses. Clemens Boda data las muestras mediante luminiscencia estimulada ópticamente. Así puede determinar el momento del último aumento de temperatura de los granos de cuarzo contenidos en la roca. Tarda varios días en preparar y analizar las muestras. Los resultados muestran que la última vez que se encendió una hoguera en las cuevas de Exterstein fue entre el siglo VIII y el siglo XVI. Es decir, también durante las guerras entre los francos y los sajones. No es posible determinar si eran hogueras utilizadas para rituales, porque no hay restos arqueológicos que lo indiquen. Pero en el entorno de Exterstein hay otros indicios que apuntan a una gran importancia del lugar. Muchos creen que aquí se encontraba el legendario Irminsul, la principal reliquia de los sajones. Se trataba de un árbol inmenso que soportaba la bóveda celeste. En el muro exterior de la cueva principal se talló en el siglo XVI un relieve cristiano que mostraba un descendimiento. Pero el relieve incluye un detalle llamativo. La representación de la horcadura de un árbol similar a las descripciones de Irminsul. ¿Nos dice el relieve que aquí se encontraba el principal santuario sajón? Esto explicaría por qué Carlomagno luchó con tanta ferocidad por esta región. Carlomagno esperaba que al conquistar el santuario de los sajones conseguiría dominar a todo el pueblo. Pero lo que no se imaginaba es que la lucha duraría muchos años.